Bueno señores, Brooklyn tiene piscina ahora Parte de la familia aquí mostrándole el nuevo apartamento Gracias a Dios Aquí la doña Los gimnasios Las tías Amo a tío Señores, díganme de Brooklyn ahora, aquí con piscina señores Brooklyn con gimnasio Pero bien Señores, el view está hermosísimo Súper hermoso El view Muy duro, gracias a Dios Bueno, 10 personas nada más Puedo invitar para la piscina Vamos a ver si podemos cumplir esas reglas De verdad Un logro muy grande Tener su propio apartamento Señores Una bendición Esto sirve de motivación De que se pueden hacer las cosas Gracias Hablo bringing ¿ 축ranjos de la piscina? No me voy a meter Yo escucho